Hoy es una de las emisiones más populares de la televisión mexicana junto con Venga la Oulegría, y sin duda, últimamente sus conductores han dado mucho de qué hablar. En esta ocasión la protagonista del suceso fue Andrea Legarreta junto con el actor invitado Jorge Aravena. De acuerdo con debate, todo ocurrió durante la transmisión del 15 de noviembre mientras realizaban el juego de pista de adivinaje, Galilea Montijo estaba decepcionada con el resultado de la ronda y para satisfacer al público retó al venezolano a bailar. Aravena sin dudarlo tomó la mano de Legarreta y la carga intentando un paso de quebradita, pero la cosa se salió de control cuando la conductora se preocupó por enseñar su ropa interior en televisión abierta. De inmediato los presentes no se contuvieron y comenzaron a lanzar bromas del divertido accidente. Entérate, Kaeli, la influencia que pone Instagram de cabeza. Basta de plática y mejor míralo con tus propios ojos a partir del minuto 10 del vídeo.